No, la respuesta inmune es más amplia, pero la situación de rebaño, como se dice, es parte de ello. Tenemos un grupo de gente que está recibiendo el virus, que está reconociéndolo en toda esa maraña de células y empieza a protegerse produciendo moléculas, las más conocidas son las inmunoglobulinas, los anticuerpos. Y eso son parte de lo que le señalaba yo, que se guardan en la memoria. Y dentro de un año vamos a tener un espacio de meses, posiblemente nada más o menos, inclusive no sé cómo está sobrepuesto eso epidemiológicamente, donde el virus ya no está activo, ya no tiene presencia, pero no se ha ido. Hay enfermedades que tienen 50 o 80 años y está el virus, otro virus, ahí presenten los tejidos y ya, ahí se queda. Y en este caso, y también lo tenemos del ejemplo de los diferentes virus de la influenza, hay, pero son tantos los virus de las enfermedades respiratorias que se protege para un grupo de ellos. Y en este caso, en esta experiencia que se está teniendo, en estas nuevas células de nuestro organismo que están integrándose para contrarrestar al virus, va quedando esa inmunidad. ¿Qué tan potente, qué tiempo y por qué unos sí y otros no? Entonces, esas son preguntas que las tenemos que ir, las están conociendo y se tienen que ir sustentando y dentro de un año vamos a tener nuevamente la presencia del virus y en algunos de nosotros, los que espero que yo sea uno de ellos, ya protegidos, no sabemos, pues podemos tener anticuerpos y salir avantes de eso y nos va a agarrar la influenza o una influenza que no fuimos vacunados. Pero si nos vacunamos en todas las opciones, saldremos adelante en varias de estas enfermedades. Esa es la situación en general. Gracias. Gracias.